Hola a todos, muy pero muy buenas tardes, buenas noches, o buenos días, depende del lugar en el mundo en el que estén conectados y nos estén viendo. De parte de todo el equipo de Aprender3C queremos darles la bienvenida a un nuevo encuentro. En este caso no es un webinar, generalmente todos los martes a las 8 de la noche de Buenos Aires y de Montevideo, en los distintos usuarios, solemos transmitir un webinar en directo donde hay un especialista que expone y nosotros, la comunidad formada por todos ustedes y el equipo de Aprender3C, vamos interactuando con este especialista a través del chat, a través de hacerle preguntas, a través de las redes sociales, etc. En esta oportunidad vamos a presentar, como ya anticipamos durante la presentación inicial de Aprender3C, un nuevo producto, un nuevo servicio que vamos a brindar, que son los webcasts. ¿Y qué es un webcast? Un webcast es también una transmisión a través de internet, una transmisión de audio, de video, a través de internet, donde, como en este caso, es una entrevista ya grabada en abril del 2015, a fines de abril del 2015, en Buenos Aires, Argentina, a Gloria Pérez Salmerón. Ya a continuación voy a presentar su currículum y contarles un poco más de la entrevista. Quiero terminar de explicarles todo el webcast. Como decía, un webcast es una transmisión de un archivo de audio, de video, a través de internet, y la característica principal, o lo que diferencia de un webinar, es esta posibilidad de interactuar que tiene el webinar, de interactuar con el especialista. En este caso, la interacción, que vamos a intentar hacerle como una trampa al webinar, la interacción del webcast que les ofrecemos, o que les pedimos, o que les sugerimos, si les interesa, o si les resulta interesante, es a través de las redes sociales. Los invitamos a tuitear, o a comentar a través del Facebook, o de Google Plus, o de cualquier otra red social que ustedes utilicen, con el hashtag Aprender3C, y también vamos a compartir la dirección de Twitter y la dirección de Facebook de Gloria Pérez Salmerón. Bueno, paso a presentar esta entrevista, como les decía anteriormente, esta entrevista fue realizada aprovechando la visita de Gloria Pérez Salmerón a la Feria Internacional del Libro, que se realizó en Buenos Aires, a fines de abril del 2015. Esta entrevista la realizó Fernando Gabriel Gutiérrez, como ustedes ya saben, un miembro y fundador de este proyecto, de esta comunidad de aprendizaje colaborativo, llamada Aprender3C. Gloria Pérez Salmerón fue elegida recientemente presidenta de IFLA. IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, de asociaciones, perdón, de bibliotecarios y de bibliotecas. IFLA, como probablemente ya conozcan, es una organización mundial creada para proporcionar a bibliotecarios y bibliotecarias de todo el mundo un foro para intercambiar ideas, promover la colaboración, la investigación y el desarrollo internacional en todos los campos relacionados con la actividad bibliotecaria y con la bibliotecología. IFLA es una fundación, perdón, es una federación que existe desde el año 1927. Es una asociación no gubernamental internacional independiente que tiene relaciones formales como asociada con la UNESCO. Por último, la Federación IFLA cuenta con más de 1.700 miembros que integran o que forman parte o que representan a 150 países en todo el mundo. Volviendo a Gloria, Gloria fue electa como presidenta de IFLA, este cargo o este nombramiento es ahora oficial a partir de agosto de este mismo año y posteriormente ella será la primera presidenta iberoamericana de esta federación, cargo que desempeñará en el periodo 2017 y 2019. Actualmente ya forma parte de su junta de gobierno. Gloria es licenciada en documentación por la Universidad de Barcelona y en biblioteconomía y documentación por la prestigiosa escuela, Escola Universitaria Jordi Rubio y Balaguer de Barcelona. Obtuvo dos maestrías en gestión de bibliotecas y en gobierno, administración pública, la sociedad en información y gobierno electrónico. Actualmente trabaja como asesora técnica en la gerencia de bibliotecas de la Diputación de Barcelona y preside FESAVIT. FESAVIT es la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. Además, es miembro del Comité Ejecutivo y Vicepresidenta de IFLIDA y ha sido directora de la Biblioteca Nacional de España desde el año 2010 hasta el año 2013 ejerció como directora de la Biblioteca Nacional de España. Durante la entrevista que van a ver a continuación, Fernando Gabriel Gutiérrez le hizo varias preguntas y le preguntó sobre las asociaciones profesionales, justamente ella estaba siendo candidata a IFLA, entonces le preguntamos un poco su visión y su perspectiva sobre el rol que ejercen las asociaciones profesionales tanto internacionales como regionales y nacionales en el desarrollo de nuestra profesión. Después también le preguntó sobre su percepción sobre las bibliotecas en América Latina, las maneras o líneas de trabajo o formas de poder empoderar a nuestros usuarios ciudadanos. Después también le preguntó sobre la crisis actual que viene viviendo Europa y varios países de la región, también estuvieron conversando sobre tendencias en nuestra profesión y también sobre la formación profesional. Bueno, los invito a continuación a la interesante entrevista a esta profesional española, iberoamericana, que viene trabajando mucho por la profesión y que dentro de muy poco va a ocupar un cargo muy importante y seguramente va a ayudar a seguir posicionando nuestra región, Iberoamérica, dentro de la bibliotecología internacional. Muchas gracias, espero que lo disfruten. No se olviden de ir tuiteando, de ir haciendo comentarios y de ir haciendo comentarios vía Twitter o vía, perdón, vía Facebook con el hashtag Aprender3C. Muchas gracias. Soy Gloria Pérez Salmerón, la presidenta de FESAVI, en estos momentos aún vicepresidenta del Europeo En Bolo de Bibliotecas, de IBLIDA, y miembro de la Junta de Gobierno de IFLA. Y candidata, candidata a la presidencia de IFLA. ¿Cuál es su percepción de las bibliotecas en América Latina? Bueno, pues te diré que es muy diversa. O sea, tengo una percepción de un trabajo regular en algunos países, en una apuesta firme en otros, y en algunos, dijéramos, con una cierta relajación. Las bibliotecas académicas o de universidades son espectaculares. Sin embargo, las públicas en algunos países son realmente, yo te diría, aún en vías de desarrollo. Quiero decir que, como no se han plasmado, no se han lanzado políticas de planteamiento de mapas de lectura públicos, no ha habido un desarrollo igual en la región. En algunos países se ha contado, pues, con becas o con ayudas, como, por ejemplo, pasó en Chile con la Fundación William Melinda Gates, como está pasando en Colombia, aparte de toda la inercia y toda la apuesta política que hay en Colombia por las bibliotecas públicas para el desarrollo y la educación. Pero sí que es cierto que en otros países el tema de bibliotecas, de bibliotecas de acceso al ciudadano, no es un bien que abunde. No es un bien que abunde. Por lo tanto, yo te diría que es irregular. O sea, en algunos sentidos, en algunos sitios, con un fuerte acento, sobre todo las académicas, y en otros sitios con una plasmación a través de que se han puesto en marcha planes de desarrollo desde sus propias políticas públicas. Entonces, esto ha mejorado. Se ha visto la posibilidad de lanzar mapas de lectura y ver los déficits y trabajar para el desarrollo de estas unidades de información. Sea a través de las bibliotecas populares, sea a través de las bibliotecas públicas, sea a través de las bibliotecas municipales, o bien sea a través de las entidades, entidades como pasa en Colombia con las cajas de compensación, etc. ¿Cuál es el rol que deben ocupar las asociaciones locales, nacionales y regionales respecto a los servicios de bibliotecas, políticas de información y también dentro del mundo académico? Yo diría que la biblioteca pública, la biblioteca local, es el servicio de atención primaria. Es aquello que tenemos cerca y que desarrolla a las personas en un sitio concreto y ayuda a las otras entidades como la educación o las propias casas de cultura a desarrollar los sistemas de información. A nivel regional, tendrían que darse los apoyos necesarios para que estas bibliotecas a nivel local pudieran desarrollar servicios que no hace falta que se los reinventen cada vez. Es decir, que a partir de una planificación regional pudieran ser los puntos de acceso en el territorio, pero con herramientas como puedan ser los catálogos, como puedan ser los recursos electrónicos, como pueden ser incluso los planes de fomento de la lectura, de una forma regional, entendiendo la necesidad de la región y dándose los puntos, los puntos que son las bibliotecas públicas o que pueden ser incluso las bibliotecas académicas, trabajando conjuntamente. Y a nivel global, a nivel general, ahí está, dijéramos, el partenariado que IFLA, como voz global de las bibliotecas, está realizando con la ONU, con la UNESCO, con la OMPI, en fin, para trabajar aquellos temas que tienen que ver con todo el marco de acceso a la información. Entonces, hoy más que nunca, una biblioteca física es necesaria, pero también es muy necesario poder acceder a la información que corre por la red. Si no tenemos un marco global y una defensa de esa información que corre por la red, con distintos accesos, dependiendo del sitio donde tú vives, pues la desigualdad abunda. Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio entre aquello que está en la red y cómo se puede acceder a eso. Y esto, hoy día, el cambio de modelo de acceso a la información ha marcado... Es que es un nuevo paradigma, es una forma nueva de acceder y, por lo tanto, no es como antes, que teníamos una copia impresa, que la repartíamos o la prestábamos o la teníamos in situ, sino que ahora esa información corre por las redes y, dependiendo de en qué país estás, puedes acceder a ella o no. Entonces, esa desigualdad, entre comillas, con este nuevo modelo de acceder a la información, no tiene sentido. Entonces, lo que se tiene que trabajar a nivel global es lo que está haciendo IFLA, que es proponiendo marcos legales, marcos, digamos, de acceso, teniendo en cuenta que los países son distintos, pero haciendo entender a los partners que están trabajando en los derechos de autor, en el acceso a la información, de que es muy necesario para el desarrollo sostenible el hecho de poder acceder a la información estés donde estés viviendo. Eso también marca toda una política de infraestructuras que según qué lugares no se da. Entonces, claro, nosotros estamos hablando, estamos viviendo en unos países avanzados donde tenemos acceso a Internet, estamos ahora en esta cafetería que tenemos Wi-Fi libre de acceso, pero hay muchos países, hay muchos lugares del mundo donde el acceso a Internet es inviable porque no existen las infraestructuras necesarias o bien porque algunos países cortan, son cortapisas en ese sentido. Por lo tanto, a nivel global habría que buscar ese otro recurso de acceso sostenible. ¿Qué piensa de estas iniciativas que está teniendo Max Zuckerberg? No sé si se enteró de proponer una Internet libre y está desarrollando en países de América Latina principalmente. ¿Qué postura tiene? Porque digamos, usted recién hablaba de IFLA, un organismo, no es una empresa sin fin de lucro. No, no, no. IFLA es un organismo no gubernamental que está reconocido como la voz global de las bibliotecas, de las instituciones bibliotecarias y de los bibliotecarios, de las acciones bibliotecarios. Por eso se le escucha, se le escucha en los organismos internacionales. Claro. Vamos a ver, yo como soy una abogada del acceso libre, lo que a mí me gustaría realmente es que el Internet a nivel público fuera libre. Es decir, que tú, aunque tuvieras lugares para ir, pudieras ir y conectarte. Pero otro tema es que las personas a veces no tienen incluso su propia herramienta para acceder. O sea, que entonces hay que abogar porque hayan lugares donde estén las redes, el acceso a la red, pero que también estén los instrumentos necesarios y luego detrás esté la formación necesaria por parte de los bibliotecarios, por parte del personal de las bibliotecas, para que puedan acceder. Porque no todo el mundo está formado con las habilidades necesarias para acceder, porque esto no es innato para los adultos, es casi innato para los niños, porque ya las vemos. Pero las personas adultas necesitan una serie de capacitaciones para poder acceder a la información que cada vez, como digo, cada vez está más en las redes y menos en formato impreso. Por lo tanto, es que dijéramos que nada ha cambiado y todo ha cambiado, porque, de hecho, ¿dónde está la información? ¿Está ahora más en Internet, los contenidos más en Internet que en formato impreso? Pues hay que facilitarla de la misma manera que se facilitaba el libro después de la exclusión, está claro, del libre acceso a la lectura. ¿De qué manera las bibliotecas deben empoderar a sus usuarios y ciudadanos? Bueno, de alguna manera yo lo definiría en tres ejes. Uno sería el acceso a la información, el otro sería la formación de, como te decía, del training que deben recibir para poder acceder a esa información y la otra sería la parte más lúdica de la biblioteca, el acercarles a la lectura, el placer de leer, el estimularles en ese propio ocio que la lectura puede proporcionarnos, la lectura de los distintos códigos, no hace falta que sea la lectura de libros. Yo diría que esos son los tres ejes en los cuales tendríamos que abundar más. En el acceso, en lo que es toda la capacitación para que pudieran acceder y el otro, en el estimular el ocio por el conocimiento. Bien. ¿Cuáles son las tendencias para usted que se instalarán en las bibliotecas en los próximos 10 años? Bueno, como te decía al principio, IFLA tiene un Tren Report que está traducido en español también, en otras muchas lenguas, que de alguna manera ha sido el trabajo de unos expertos que han buscado esas tendencias. ¿Qué está ocurriendo en este nuevo mundo en que estamos todos conectados, hiperconectados, en este mundo de la formación en línea, de las MOG, en este mundo del libre acceso, bueno, de la telefonía móvil con todos los cachivaches y toda la información que necesitamos para sobrevivir, ¿qué está pasando? Entonces, yo te diría que las bibliotecas tienen un enemigo, un enemigo duro, que es el hecho de que algunas bibliotecas comerciales, por decirlo de alguna manera, es el hecho de Amazon, es el hecho de otras muchas empresas que están ahora vendiendo contenidos a bajo precio, pero que a la vez están creando desigualdades porque no todo el mundo puede pagar pues los nueve dólares o no me acuerdo exactamente la cantidad de suscripción mensual por obtener todos los libros en la red, los libros que ellos ponen y que ellos seleccionan, que no dejan de seleccionarnos una firma comercial. Por lo tanto, yo te diría que la biblioteca tendría que abogar para realmente ser el sitio donde neutralmente se pudiera acceder a la información y esto es muy fácil decirlo y es muy difícil componerlo, pero yo te diría que las bibliotecas tienen que trabajar mucho en el desarrollo de sus propias colecciones porque ahora la información está por doquier, pero no es la más adecuada siempre. Entonces, uno de los retos es el propio desarrollo de las colecciones de las bibliotecas. Porque el lugar físico yo creo que de momento aún lo vamos a tener con muchos años. La gente usa las bibliotecas y está a gusto en las bibliotecas. Las bibliotecas son sitios confortables donde más allá del acceso hay otras muchas otras cosas que la gente aprecia y esto se ve en las encuestas que se hacen de usuarios. Por lo tanto, yo te diría que el reto más importante va a ser pensar qué colección, no se puede bastar todo, en las especializaciones, en las alianzas, en los trabajos en red, en aquello que hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo. Bueno, espero que la entrevista que estuvieron viendo, que estuvieron presenciando, les haya resultado de mucho interés, como a nosotros. simplemente antes de cerrar y de despedirnos, no queremos dejar de invitarlos para estar el próximo martes en el horario habitual de todos los martes con un nuevo webinar. Este webinar va a tratar sobre crowdsourcing, específicamente sobre la colaboración en un proyecto latinoamericano de bibliotecología formado por estudiantes, docentes y profesionales del mundo de profesionales de la información, perdón, y es un proyecto que probablemente conozcan y que algunos también de Aprender3C formamos parte, que se llama Infotecarios. El martes que viene parte del equipo de Infotecarios, parte de su coordinador va a estar presente, Saúl Ekiwa, seguramente también va a estar acompañado por Mirna Ali y por Claudia. sin lugar a dudas seguramente habrá otros miembros del equipo, pero nos queremos dejar de invitarlos a que ellos nos comenten esta experiencia de este proyecto colaborativo de bibliotecología y ciencias de la información en América Latina. cómo es, cómo se formó, cómo surgió, cómo se desarrolló, cuál es el impacto real que tiene, cuáles son las ventajas y desventajas que ellos ven en los proyectos de crowdsourcing. Sobre todo, creo que puede ser una buena oportunidad para, si están pensando en sumarse o en desarrollar algún proyecto de financiamiento colectivo o de micromecenazgo cultural como a veces se suele llamar, creo que es una buena oportunidad poder escuchar y poder preguntarles a estos a estos colegas y amigos que ya vienen de hace tres años, ¿sí? Eso quisiera remarcarlo y también esta invitación a este webinar es no en su momento inicial sino después de un periodo de tres años de la creación de Infotecarios que se celebró ahora a fines de mayo y que por eso quisimos invitarlos y darles un lugar y un espacio para poder contar su experiencia. Bueno, no les robo más tiempo, les deseo un buen final de jornada y un gran saludo para todos y como siempre todos los martes decimos es les pedimos que si se cruzan con algún colega que tal vez no conozca el proyecto que les cuenten del proyecto que lo inviten o que la inviten a sumarse a seguirnos en las redes sociales y a presenciar los webinars ¿sí? Muchas, muchas gracias a todos y a todas hasta el próximo martes muchas gracias gracias